hola mi gente de invierten rd nos encontramos en un nuevo vídeo señores y hoy estamos en juandolio específicamente en la playa de hemiway donde estaremos viendo una propiedad señores de 376 metros dos habitaciones con unas áreas impresionantes estamos a tan solo 15 20 minutos del aeropuerto unos 35 minutos de la ciudad así es que señores acompáñenme a ver esta propiedad y vamos arriba mi gente pues acompáñenme a ver esta propiedad algo que a mí me encanta de este apartamento señores es esta entrada miren este lobby todo esto está customizado los otros apartamentos no cuentan con esta vista definitivamente una decoración impecable pues tiene un concepto abierto esta es la cocina con granito plenamente decorado como pueden ver y lo más importante de todo es que es totalmente amoblado como pueden ver hacia allá está la vista de el comedor y la sala que está totalmente integrado esta amplitud nos permite a nosotros tener un pleno control pues de toda el área tanto de la cocina como del comedor asimismo de la sala algo bien interesante que tiene este balcón a quien no le gustaría despertarse verdad en las mañanas con pues como esta vista es que usted tiene tanto el amanecer como el atardecer y me gusta mucho porque como podrán ver desde la habitación principal usted puede ver el amanecer este balcón integrado miren es tan amplio señores que tiene una hamaca tiene el comedor y tiene una pequeña salita esta es una de las habitaciones señores miren una decoración bella preciosa tiene su clóset y en el medio del pasillo tiene un baño que es tanto para las visitas como para las personas que estén en esta habitación aquí tenemos el baño de la habitación principal como les decía la habitación principal verdad con esta vista que tiene imagínense usted poder despertarse y tener esta vista y como pueden ver señores una decoración impecable todo estos señores es totalmente amueblado y puede ser suyo así es que quédese ahí no se vaya para poder tener la información del costo del apartamento me encuentro en esta área señores porque para mí es una de las áreas que también es más acogedoras porque me encanta la vista el hecho de poder recibir visitas en esta área para recapitular todo lo que pudimos ver del apartamento recuerden miren un apartamento de dos habitaciones una habitación pequeña verdad que tiene un baño para las visitas y también para esta habitación tenemos la habitación principal con su baño que tiene también vista hacia el balcón que bueno pues como pudieron ver tienen vista también hacia el área del mar y un amplio balcón que como les dije tiene un juego de sala tiene un modo de comedor y tiene también una hamaca como pudieron ver también en el área de la cocina un área de cocina un área de lavado que muestra o sea lo acogedor que puede ser este apartamento para recibir visitas o para usted que quiere también invertir en propiedades también recordarles que este proyecto al ser un proyecto exclusivo pues cuenta con una seguridad perimetral increíble para nosotros poder acceder necesitamos un acceso necesitamos una autorización y también nos colocaron un brazalete en el área social se encuentra la piscina la cancha de tenis gimnasio entre otras amenidades también o sea que es una propiedad espectacular para vacacionar para invertir para que usted desee bueno mi gente pues sin más nada que agregar ya ustedes vieron todas las amenidades que tiene este apartamento y la excelente ubicación en la que se encuentra y sé que usted quiere saber cuánto es la inversión de esta propiedad pues les cuento esta propiedad tiene una inversión de 369 mil dólares así mismo como usted escuchó totalmente amueblado con todas las áreas comunes que tiene con todas las amenidades y sobre todo lo céntrico que se encuentra a unos pocos minutos del aeropuerto algo que le brinda usted una facilidad en caso de que usted presida fuera de quiera venir y todo lo demás si tienes interés por esta propiedad o por otra propiedad solamente contáctanos déjanos saber tu necesidad y nosotros la tendremos para ti recuerden que todo esto lo hacemos por ustedes y para ustedes y para que juntos hagamos mejores inversiones